Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y las actividades de BTS se realizarán sin Jin, ya que será el primero en irse al servicio militar BTS celebró su conferencia de prensa global en Seúl, en la que revelaron el significado detrás de su nuevo álbum Mapo de Sol 7, así como sus planes futuros Aunque la conferencia finalmente se transmitió en Youtube, debido al brote del coronavirus Los fanáticos pudieron sentir la sinceridad del grupo al presentar su nuevo trabajo al mundo Durante la conferencia de prensa una preocupación que se abordó fue la del alistamiento militar de los miembros Aunque muchos han pedido la extensión del grupo, debido a su éxito global Parece que BTS tendrá que enfrentar la promoción sin un par de miembros en el futuro cercano A medida que se acerca la fecha límite de la edad obligatoria para alistarse El primero que tendrá que alistarse es Jin, esto en 2020 Jin declaró durante la conferencia de prensa que si lo llaman al ejército Estoy listo para servir en cualquier momento No, no esa clase de servicio Jin va a ser mesero Y BTS habla sobre la presión de tener que mejorar sus registros Los chicos tuvieron una transmisión en línea de una conferencia de prensa Para el regreso de Mapo de Sol 7 Cuando se les preguntó si se sentían presionados para mejorar sus increíbles discos De sus álbumes anteriores, Jin dijo Los discos y los números son importantes Pero no hay nada mejor que mucha gente sea feliz a través de nuestra música Estamos trabajando duro para devolver a nuestros fans todo el amor Así que por favor continúa mirando hacia nosotros Shuga dijo Sería mentiroso decir que no nos sentimos presionados Pero creo que tener un propósito es mejor que establecer metas Los logros son más importantes que los registros Creo que si continuamos pensando en lo que podemos hacer Continuaremos teniendo buenos resultados Y BTS toma el control del metro de Nueva York Sirve sándwiches y presenta una actuación histórica En The Tonight Show con Jimmy Fallon En el episodio del 24 de febrero The Tonight Show con Jimmy Fallon de NBC BTS se unió al anfitrión Jimmy Fallon Para un viaje salvaje y alucinante Por toda la ciudad de Nueva York Primero en la agenda de la tripulación Estaba literalmente apoderándose de los famosos subterráneos De la ciudad de Nueva York Ya que BTS se unió a Jimmy Fallon Para una ronda de preguntas sobre su nuevo álbum Preguntas curiosas enviadas por fanáticos Incluso algunas olimpiadas del metro Luego Jimmy Fallon llevó a los chicos de BTS Al famoso Cats Devil Donde los idols del K-Pop tuvieron la oportunidad De trabajar a tiempo parcial Como servidores de sándwiches Finalmente para el gran final BTS se llevó la actuación con su canción de regreso On en la terminal gran central En la ciudad de Nueva York Donde mostraron la versión en vivo por primera vez En un momento muy histórico Después de sintonizar y reenviar cada uno de los momentos Del último Tonight Show con Jimmy Fallon Asegúrense de visualizar también el Twitter oficial del programa Para ver los mejores GIFs Recapitular fotos, etc Y evento se cancela por el coronavirus Los Korean Music Awards 2020 KMA Anunciaron que debido a la naturaleza seria Del brote actual Del coronavirus Es difícil continuar con el evento Por lo tanto la ceremonia ha sido cancelada Y los ganadores se publicarán en su sitio web El 27 de febrero Y el episodio 95 de RUN BTS 2020 Está en proceso de revisión Los RUN han regresado Y RM revela que está estudiando Durante la conferencia de Month 7 El idol reveló Que le gusta el arte moderno Y actualmente está realizando estudios en dicha área Aún no se sabe qué especialidad está tomando Si es un curso o una carrera Pero las fans están orgullosas Y Sleepy dice que se sintió mal Al usar a Jin de BTS Para llamar la atención Aunque Jin le dio permiso para hablar sobre él Sleepy se sintió mal Por usar su nombre todo el tiempo En un reciente episodio de NBC VideoStar El rapero Sleepy apareció como invitado Y habló de su amistad con Jin de BTS Cuando Parnairay mencionó el hecho De que recientemente ganó mucha atención Con su historia sobre Jin de BTS Sleepy mostró su dulce afecto Por este donsen Diciendo Nuestro seok Jin Luego explicó cómo se hicieron amigos Y qué lo llevó a hablar sobre Jin En la televisión nacional Nos acercamos mucho en Laughs of the Jungle Y después de eso Él me llamó primero Y salimos a comer de vez en cuando Pero de repente se convirtió En una superestrella mundial Así que le pregunté si podía contar Una historia conmovedora sobre él En la televisión Él dijo Claro Por supuesto Lo cual fue un alivio Pero Sleepy también expresó Que sentía lástima Y agradecía a Jin Por permitirle llamar la atención A través de sus interacciones Pero hablé demasiado sobre él Del único que hablé Fue de Jin Así que me sentí mal Y agradecido con él Sleepy confesó Que naturalmente Es un buscador de atención Y debido a que Jin Es tan famoso Comenzó a capturar Todas las conversaciones públicas En redes sociales Chate con Jin Para felicitarlo por un logro Y cuando respondió Capturé esa conversación Y la subí a las redes sociales Pero después de hacer esto Por un tiempo Me sentí mal Entonces me detuve Como se mencionó En apariciones anteriores En televisión Sleepy compartió Que Jin Le ofreció ayuda financiera Cuando estaba En un momento de necesidad Y cuando los anfitriones Le preguntaron ¿Por qué no lo aceptó? Sleepy respondió En tono de broma No es que no haya pensado en eso Después enfatizó Que no podía aceptar La ayuda de Jin Y anunció Que ahora está mejor Después de establecer Su propia compañía No podía aceptar Su ayuda así Pero ahora me estoy Recuperando Gracias a mi propia compañía Estoy muy feliz ahora Y Jungkook de BTS Casi expuso sus tatuajes Ahora estamos Maldiciendo sus reflejos Si hay algo Por lo que los ARMY Tienen curiosidad Es por los tatuajes Ocultos de Jungkook El verano pasado Jungkook quedó Entintado Durante las vacaciones Y desde entonces Lentamente ha estado Revelando su arte corporal Pieza por pieza La revelación Más reciente sucedió En Kinect Manifesto Film Come Prima Por una fracción de segundo La chaqueta de cuero De Jungkook Se deslizó en su hombro Revelando tinta Nunca antes vista Demasiado cerca Hasta ahora Jungkook ha mostrado Sus tatuajes en la mano El antebrazo Y el hombro Pero el espacio Entre el hombro Y el codo Sigue siendo un misterio El misterio casi se resolvió En Tonight Show Con Jimmy Fallon Durante el espectáculo Debería estar en exhibición El 24 de febrero BTS apareció en el episodio especial De Tonight Show Con Jimmy Fallon Y respondió a las preguntas De los fans Tuvieron una presentación de on En la gran central terminal Visitaron el famoso New York Deli Y jugaron juegos de crucero Las olimpiadas del metro Con Jimmy Fallon Incluyeron tres rondas De juegos de variedades Proteger al pato Baila tus sombras y guantes Y el post-it challenge Rune BTS una vez más Y algunos miembros No estaban por encima De hacer trampa para ganar Para el post-it challenge Jimmy Fallon RM y V Se apresuraron Al pegar muchos post-its En Jin Como fuera posible Mientras que Jimin Suga y J-Hope Hicieron lo mismo con Jungkook Al equipo de Jin Y al equipo de Jungkook No les importaba Donde estaban pegando Sus post-its Siempre y cuando Permanecieran atrapados Jin sin embargo No estuvo de acuerdo En voz alta Y rápidamente dijo En la cara no Gritó Hola amigos No face No face Ah Después de las súplicas La cara de Jin Estaba llena de papeles Cuando terminó el juego ¿Fue esto un crimen Contra el arte? Posiblemente Fue hilarante Y valió la pena Seguro Y Jimin de BTS Desató su Slidering interior En Tonight Show De Jimmy Fallon Tanto los fanáticos Como RM Han clasificado a Jimin Como Slidering La casa de Hogwarts De Harry Potter Por su ingenio Ambición y astucia Jimin ha demostrado Una vez más Que pertenece ahí El 24 de febrero BTS apareció En el episodio especial De Tonight Show Con Jimmy Fallon Que respondió Las preguntas De los fans Fue a un restaurante Y jugó Algunos juegos de crucero Años de competencia Entre ellos En Run BTS Preparó Para los miembros Para los juegos De las olimpiadas Del metro De Jimmy Fallon Protege al pato Baila tus sombras Y guantes Y el post-it challenge Para el post-it challenge Jimmy Fallon RM y V Se apresuraron A pegarle tantos post-its A Jin como sea posible Mientras que Jimin, Shuga y J-Hope Hicieron lo mismo Con Jungkook Después de que se agotó El tiempo Jimin agregó Sigilosamente más post-it A Jungkook Mientras Jimmy Fallon Contaba el de Jin J-Hope Intentó intervenir Pero Slidering Jimin No sería detenido Al final el equipo De Jungkook ganó Por lo que la moraleja De esta historia es ¿Pare la pena Hacer trampa? 10 puntos Para Slidering Y los fanáticos Finalmente saben La respuesta Al incidente De los fideos De frijol negros De BTS Gracias a Jimmy Fallon El 25 de febrero Hora coreana BTS hizo una aparición Especial En The Tonight Show Con Jimmy Fallon Y se divirtió mucho Explorando el metro De Nueva York Y la famosa tienda Delicatesen También realizaron Una sesión rápida De preguntas y respuestas Con preguntas hechas Por los fanáticos Fallon tenía la respuesta Para una pregunta Que los fanáticos Querían saber Sobre el clásico Incidente de fideos De frijol negro Entre RM y Jimin Supuestamente se habló De esta historia Con bastante frecuencia Y habían declarado Anteriormente Que esperaban Compartir la historia La próxima vez Que aparecieran En televisión Fue el momento Perfecto para hacer La pregunta Cuando aparecieron En The Tonight Show Y esto fue lo que respondieron Fue durante nuestros días De entrenamiento Y estábamos tomando Un breve descanso De práctica RM dijo Que iba a ir al baño Cuando en realidad Había ido a comer Fideos de frijol negros Mientras todos Los estábamos esperando RM agregó Que tenía dolor de estómago Y que trató De pedirle a la señora Que preparara los fideos Más rápidos Para que pudiera comerlo Rápidamente Y regresaran En unos minutos Los fanáticos Estaban tan emocionados De tener finalmente La respuesta A la pregunta Que todos estaban esperando Y esta es la triste historia De Suga y Jin El año pasado BTS tomó sus primeras vacaciones En toda su carrera Los chicos aprovecharon Para pasar tiempo Con su familia Viajar Y dedicarse a sus hobbies favoritos Lee Hyun Acompañó a Suga Y a Jin Durante un viaje de bote Ambos estaban muy entusiasmados Por pescar Y dijeron Que no era la primera vez Que lo hacían Hyun sabe sobre su talento Pero ese día Nada salió bien Y no atraparon Ningún pez LOL ¿Y tú qué opinas Sobre esta triste historia? Por cierto Recuerda suscribirte a mi canal Ya que cuando lleguemos A 60 mil suscriptores Regalaré el último álbum De BTS Map of the Soul 7 Ya faltan prácticamente Solo 5 mil Así que en unos días Estaré regalando este álbum También recuerda Que este jueves Estaré regalando Otro álbum Por los 50 mil A las personas Que manden donativos En ese directo También recuerda Seguirme en mi canal Corea Hay Más Vlogs Que te lo dejo en la descripción Si te quieres ganar Algunos artículos De BT21 Y también en la noche Estaré haciendo directo En mi canal extra De Twitch Pues el otro Le pusieron un strike Y después de 24 horas Podré estar transmitiendo Así es de que nos vemos En mi nuevo canal Que es twitch.tv Diagonal Corea Hay Más Extra Esto para transmitir El programa de BTS De James Corden Te dejo el link Y los horarios En la descripción Bueno, esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Añau! ¡Añau!